...de acompañarles hoy día en este lindo lugar, haber venido a cumplir un tremendo sueño de poder estar con ustedes y compartir y venir desde allá, desde Punta Arena, a conocer tantas cosas que uno no ve allá. Me vine acá a la Quinta Región, a la playa, a ver cosas que uno allá no ve, porque allá andan todas abrigadas y acá andan desabrigadas. Oye, qué increíble cuando vine a ver a las mujeres, qué espectaculares esos cuerpos de las mujeres, qué más lindos. Allá no, porque allá la mujer anda de aquí para abajo, uno le conoce la pura cabeza nomás. Incluso le ves un hombro y ya te calienta. Una cosa... Es impresionante. Pero acá, entré a la playa, oye, estaba todo minado. Puta, no había dónde pisar. O sea, había dónde pisar. No había dónde poner los pies, digamos. Oye, linda la playa, todo bonito. Lo único malo es que me entristeció una pobre mujer ahogándose en el agua. Qué terrible, porque estaba en el agua ahogándose. Y es como el único lugar que hay ahí como para ahogarse. Y estaba ahí. ¿Cómo gritaba esa mujer? Socorro, me ahogo, socorro, me ahogo, tírenme una soga. Había un viejo mirando y dijo, mira, la vieja se está ahogando y se quiere ahorcar. Oye, y ahí pasan esas cosas increíbles, ¿eh? Fíjense que ahí pescó el salvavía, inmediatamente entró a reaccionar. Se tiró al agua, pescó a la pobre mujer de las mechas. La arrastró hasta la orilla. Y ahí estaba la mujer tirada. Y toda la gente a opinar, porque puta, la gente es tan buena para opinar. Todos opinan, todos. Háganle aire, háganle aire, háganle. Denle un pico sour. No, agüita, agüita, denle. Frótenle las pechugas, frótenle las pechugas. Levántenle las piernas, eso, levántenle. Ábransela. No, 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 así nomás, así nomás. Todos opinan, güey. Llegó el salvavía, que es el único que tiene que hacer las cosas bien ahí. Acomodó bien a la mujer, la estiró, le abrió la boca y empezó a succionar el agua que la mujer había tomado. Media hora sacando agua, güey. Hasta que un tipo consigo lo quedó mirando y le dijo, si no le sacáis el poto del agua, voy a chupar todo el día, güey. Uy, qué increíble estas cosas. Se ven ahí en la playa. ¿Sabe qué? Y bueno, y ahí hay de todo, ¿ah? Hartos argentinos, la playa llena de argentinos. Oye, qué manera de ver argentinos. Había tanto argentino, fíjate, que incluso había un carabinero dirigiendo el tránsito en esta onda. Decía, dale, dale, boludo, dale, che, avanzá, boludo. Increíble. Iban dos argentinos conversando, ¿eh? Los argentinos salieron a hacer su... Conocer la noche, la bohemia. Y querían conocer a una chica. Uno de ellos tuvo la suerte de poder conocer una mujer puta espectacular, linda. Una viña marina, linda. ¡Ah! Una mina... ¡Ah! ¡Ah! Una mina... ¡Ah! 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 Oye, ¿sabe qué? Y salieron los dos y uno se fue con la niña. El otro día conversaban los dos argentinos. Y uno llamaba al otro y le decía, ¡Hola! Che, ¿Palermo? Por decir algo. El otro decía, ¡Sí, Diego Armando! ¿Qué pasa? Conversando ahí entre ellos, ¿no? Che, dice, qué linda compañera que encontraste anoche. Y sí, dice, ¡Uy, pero qué relación que habrás tenido! Eso tiene que haber sido espectacular. ¡No! Dice, está loco. Estábamos ahí los dos, acostaditos, en la cama, ya medio tierno. Cuando a la mina esta se le ocurre que le gustaba hacer el amor con viento. Con viento le gustaba. ¡Uy! ¿Qué hiciste? Y bueno, dijo, este... Levantaba la patita un poquito así la pierna. Y le movía la sábana. Y bueno, y ahí ya teníamos viento. Por ahí pude salvarme, ¿viste? Dice, entonces, ¿qué relación habrás tenido después de eso? No, dijo, está loco. Me pidió y me dijo que le gustaba con relámpago. ¡Guau! ¡Con relámpago le gustaba! ¡Qué hija de puta! ¡No! Sí, con relámpago. ¿Y qué hiciste? Y nada. Y le pasé la manito por debajo del cuello y agarré la lámpara. Y ahí prendía y apagaba la luz y teníamos relámpago. Entonces le movía con la patita, teníamos viento y relámpago. ¿Qué te parece? ¡Vos! Dice, monstruo. ¡Sos grande! ¡Qué relación que ahora has tenido después de esto, ¿no? Y no, dice, la verdad que estábamos ahí casi en el momento de... Y me dice, no, dice, para, para, dice que a mí también me gusta con lluvia. ¡Con lluvia! ¡Yo te puedo creer! ¿Y qué hiciste con la lluvia? Y dice, y bueno, la verdad que yo me las arreglo siempre, ¿viste? Le hacía vientecito con la pierna, prendía y apagaba la luz de la lámpara y metí la mano debajo de la cama y encontré una vacinica. Y bueno. Y viste que, para mi suerte, le quedaba un conchito. Y ahí remojaba un poquito los dedos y le hacía ahí, ¿viste? Le tiraba. ¡Qué lindo, loco! ¡Sos grande, monstruo! ¡Qué relación que habrás tenido después de eso, ¿no? Y le dice, no, no, olvídate qué relación y qué relación. Después viene y me sale que le gustaba con trueno. No te creo. ¿Con trueno? Sigo, ¿qué hija de puro? No te puedo creer. ¿Y qué hiciste? Y bueno, y levantaba la sábana, le hacía viento, prendía y apagaba la luz, teníamos relámpago y agarraba un poquito de acá de la vacinica y le tiraba para adentro y unos peítos de vez en cuando. ¿Viste? ¿Eh? Y ahí ya teníamos los truenos. Dice, qué lindo. Dice, ¿qué relación habrás tenido? No, dice, la verdad que con esa tempestad, qué mierda, va a coger tranquilo. Oye, qué cosa. Uno se ríe, cada cosa es increíble, ¿no? Yo la verdad que cuando recibí la linda noticia y la invitación a venir a este lugar, no pude decir que no. Entonces nos juntamos con nuestros compañeros. Me junté con mi amigo Filomeno, con el Nancho Parra, con Álvaro Sala y salimos a celebrar. Eso, mierda, vamos a celebrar, mandémosle, mandémosle. Somos bonitos, tomamos pura agua. Y nos fuimos. Celebramos, no sé hasta qué hora, bueno. Agarramos un taxi y nos subimos a un taxi. Álvaro Sala, sentado adelante porque era más cómodo para él, porque tiene las piernecitas largas, el pie más o menos grande, cabezón, poquito enrollado. Entró bien. Nancho Parra detrás del chofer, el Filomeno al medio y yo al otro lado. Íbamos acomodaditos los cuatro. Una grita era dentro del taxi. Ferra aquí, párate, pasaste a los gritos. El Nancho Parra se le dio vuelta la vianda, güey, dentro del taxi a eso de las cinco de la mañana. ¡Guau, guau, guau! Filomeno le decía, ¿qué pasa, Gancho? ¡Guau, guau! Y el taxista se enojó, güey. El taxista lo miraba por el espejo y le dice al Nancho, ¡Borrazo, sucio! Y Nancho le dijo, sucio yo, mírate la espalda, güey, como la yo. Oye, qué increíble, güey. Fíjate que habíamos chupado esa noche a tal extremo que de repente tanto gritar, ¡para aquí, frena, te pasaste, vuelve para atrás, para! Y bajó Filomeno del auto. Y se afirmó en el tres o el taxi así, ¿eh? Y decía, ¡Halo! ¡Halo! ¡Señora! ¡Halo! Salía y el señor le dijo, ¿qué pasa? ¡Señora! ¿Usted me puede decir si acá vive en el Álvaro Sala? La señora le dijo, sí, acá vive. ¡Señora! Y usted no puede venir a ver cuál de nosotros es. ¡Ah, ya! No. Eso es tomar más de la cuenta. Yo la verdad que... En mi vida... En mi vida... Opté por no beber. Dije, no voy a beber más. Y dejé tomar... La última vez que salí a tomar fue para un 17 de septiembre. Me acuerdo que nos juntamos a chupar ese día 17 de septiembre porque al otro día era 18. Y salimos a chupar. Yo me largué y me junté con unos amigos y chupé y chupé y chupé y chupé y chupé. Como se dice en el buen chileno, se me calentó el hocico. ¡Qué manera de chupar, güey! ¿Dónde sabe que cuando llegué a mi casa el árbol de Pascua ya estaba armado? ¡No! Eso se llama chupar, güey. No, olvídate. Entonces, definitivamente dije acá hay que ordenarse. No, no se puede. Por eso dejé de beber un buen tiempo. Dejé de tomar, dejé estas cosas de lado. Y aparte que tuve la suerte esta de llegar a la televisión, de venir a mi país, que era lo más lindo conocer mi país. Puta que me encantó. Y estos viajes de ir y venir de Santiago, Punta Arena, Punta Arena, Santiago y tantos viajes. Que un día me pasó lo que nunca me imaginé que me podía pasar. Encontré a mi mujer. A mí, 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 mi, mi mujer. Acostada con mi mejor amigo. Mi mejor amigo. No. Entré al dormitorio y estaba mi mujer ahí. Con mucha rabia la quedé mirando fijamente a los ojos. Y a mi amigo le miraba a la espalda. Hasta que me dio rabia, güey. Entonces llegué y pesqué una pistola y le apunté y dije, este lo voy a matar. Y quería disparar y no podía porque se movían así mucho. Entonces, ya pues, dejen de moverse, hombre. Y le disparé por la espalda. Listo, mi alcalde. Le hice otro hoyo. Se murió. Y mi mujer se enojó, güey. Se enojó. Me dijo, senté ya, si seguía haciendo cagata y a quedar sin amigo, güey. Fue terrible, güey. Oye, fue terrible, güey. Yo le reclamé, pues, güey. Yo le reclamé. Yo le dije, pero cómo no me voy a enojar. Cada vez que salgo a la calle todos me quitan. Guatón, gorriado. Mi mujer me dijo, güey, ¿y para qué comís tanto, coche? Y tú vas a tener tanta de comer. Oye, no, si es terrible, güey. Y estas cosas le pasan a uno. Un día le voy a contar algo y quiero que esto que voy a contar no salga del patahual. Me encontré con un amigo mío. Amigo, 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 amigo. Mi compadre, el mejor amigo que tengo. Amigo, amigo, güey. Y me invitó a su casa. Era a las cinco de la mañana, amigo, colega. Habíamos terminado una noche de espectáculo. Y fuimos a su casa. Y me dijo, mi amigo, que no voy a decir cómo se llama, por supuesto. No puedo decir su nombre porque no corresponde dar nombres menos en una situación como esta. No corresponde y es muy feo. Y mi amigo me dijo, ven a saludar a mi señora. Y yo pasé a su dormitorio y no estaba su señora con otro, su mujer con otro. Puta, y mi amigo, amigo, se puso triste, güey. Y sacó su sombrero blanco así y lo colgó en un clavo. Puta, dejó su bombo en el piso, güey. Puta, qué triste, güey. Se fue para la cocina de su casa y yo atrás lo veía triste. Le dije, puta, fija. ¡Oh, se me salió! Se me salió. Qué terrible, güey. Y él con su tranquilidad y su calma, en ese minuto, se empezó a preparar un sándwich. Pesco pan, mayonesa, jamón, queso, un pescado, más carne, lechuga, sandía. Y yo dije, ¿qué vais a hacer, güey? Voy a comer, dijo. Yo le dije, pero ¿y cómo? Y el güey, ese que está acostado ahí en tu pieza. Dijo, bueno, si tiene hambre que se sirva solo, güey. Qué increíble, güey. Nos pasan esas cosas. Y yo, este, un día debo confesarle también algunas cosas, algunas cosas que son muy ciertas. Alguna vez en la vida tuve la suerte de enamorarme y me enamoré, por supuesto, de una mujer hermosa, hermosa, hermosa. A pesar de que yo no soy muy hermosa, sí me dio feito. Yo sé que soy feo, siempre lo he dicho. Y yo me di cuenta cuando nací, pues, güey. El güeyón del médico me pinchaba con un palo para ver qué güeya era. Y este, y me enamoré. Una mujer linda, hermosa, alta, bonita, ojos claros, pintosa, rubiesita, futa rica, rica. Me cago, parecía alcaldesa, güey. La verdad es que, con todo respeto, con todo respeto. Oye, ¿sabe qué? No, me enamoré de una mujer. La verdad que tan, tan bonita no era. También hay que ser honesto en la vida. No, no, tan bonita no era. Ni tan guapa, ni tan delgada. La verdad que igual tenía su cuerpo, era media anchita, chiquitita. Era, voy a hablar con honestidad y quiero que me perdonen. Francamente, era una güeya así como para mí nomás. Y... Pero me enamoré, pues, güeyón. Me enamoré, qué mierda. Linda. Oye, linda, 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 linda para mí. Pero para mí. Chiquitita, pierna gruesa. Tenía harto queque, güeyón. Era grande, gordo, parejito como culo de caballo. ¡Guau! Y yo me enamoré. Y él tenía lo que a mí me gustaba. Porque a quién no le va a gustar una mujer con harta cola. Claro que de repente descubrí que tenía mucho. Porque la puse guata en la cama y se quemó el culo en la ampolleta. Entonces dije, esto ya es demasiado. Pero... Pero yo me enamoré, me enamoré, me enamoré. ¿Y qué va a ser? Siempre calladita hasta que un día logré hacerla reír y ahí le descubrí su otro defecto. Y le faltaban algunos dientes. Pero como yo no la quería para comer turrones, pues, güeyón. Dije, está bien, no quiere más. Y me enamoré nomás. A sangre. ¿Quieren aplaudir? Aplaudan nomás, por favor. Gracias. ¡Qué lindo! Gracias por sus aplausos. Qué bonito que aplaudan. Eso me hace bien. Yo pensé que estaban amarrados. Bueno, y me enamoré y anduve con ella y qué sé yo. Le prometí muchas cosas, que no íbamos a casar. Salimos un día de farra. Anduvimos hasta muy tarde. La fui a dejar a su casa. En la puerta de su casa me despedí de ella con un beso espectacular. La agarré de las orejas y le di un beso. No les había contado que era orejona. Tenía tremendas orejas. Ay, Dios. Cuando andábamos en moto le sonaba la huella así. Ay, Dios. Bueno, pero qué va a ser. Era mi mina, por favor. Y yo lo veo con respeto. Estaba listo. Oye. Y bueno, estaba todo bien. Un día me llamó por teléfono. Después de esa salida que tuvimos espectacular, fantástica los dos. Me llamó por teléfono. Hola. ¿Centilla? Sí, ¿qué pasó? ¿Centilla? ¿Qué pasa, pues? Tengo un problema. ¿Qué problema tiene? Es que estoy esperando familia. Y no sé qué hacen. Yo le dije, hazle un curante, una parrillada. Hazle una huella que alcance para todos. Y no tanto, si es un hijo que voy a tener, que es mío y tuyo. Y dije, no. Quédate callada, no le digáis nada a nadie, porque quédate callada. Pero es que mi mamá ya lo sabe. Claro, la mamá se dio cuenta que a su hija algo raro le estaba pasando y la señora, de manera muy inteligente, llenó una tina con agua y metió a la hija dentro de la tina y la hundió en el agua y ahí la señora descubrió que su hija estaba pinchada. Oye, partió esa vieja a hablar conmigo. Mi suegra a mi casa. Qué impresionante, señor. Cuando llega a mi casa, me golpea la puerta y yo le abro y me encuentro con mi suegra por primera vez. Tremenda vieja. Inmensa. Grandota, pechugona, rajúa, media pelada. Horrible. De esas viejas nacidas para matar, tipo Rambo. Y me dijo usted, centella. Yo le dije, sí, señora. Yo soy. Mierda. Y me desmayé, güey. Qué terrible, güey. Me dijo. Lo que le hiciste a mi hija no tiene nombre. Yo le dije, señora, si hueá mucho no va a tener ni apellido. No, yo me enojo igual, tengo mi genio. Y me dijo, pero ¿y tú qué es lo que tienes para darle a mi hija? Y yo le mostré lo que tenía. Yuhu. Ahí fue que la vieja se fue a vivir conmigo igual, pues, hueón. Oye. La vieja metía en mi casa, qué terrible. Todos los días peleaba. Quería saber si llegó o no llegó. Llegó sano, llegó borracho. ¿Quién lo trajo? Camina, no camina. Lo trajo los pacos. Gastó, cuánto gastó. Todo lo quería saber. Todo, hueón. Qué manera de pelear con esa vieja, hueón. No, no, no. Y de repente la vieja se murió cuando yo la había empezado a querer. Lástima por ella, pues, hueón. Yo me acuerdo porque cuando murió mi suegra llegó a una presa funeraria a ofrecerle un servicio fúnebre. Y me dijo, mire, señor Sentilla, vamos a ofrecerle un muy buen servicio fúnebre para que su suegra tenga una linda y cristiana sepultura. Así es que le ofrecemos una linda urna hecha en madera de pino, bien arreglada, enchapada, entarugada, barnizada. Y esto viene con tomadores brillantes y con algunos dibujitos sobre la tapa. Y esto viene sanforizado y plastificado y con vidrio polarizado. Y yo le dije, no, no gastemos plata en hueá. Preocúpese que el hoyo sea hondo y nada más. El cajón la tapa por abajo, por si acaso la vieja se quiera salir. Y me ofrecieron un servicio mejor. Me dijeron porque podríamos incinerar. Incinerar, incinerar. Yo dije, ¿qué es eso? Incinerar es llevar el cuerpo de su suegra hasta un lugar especial donde la vamos a poner. Y de ese lugar después vamos a sustraer únicamente la ceniza, que es lo que le vamos a entregar. Ceniza, o sea, incinerar. ¿Tú me estás diciendo que la van a quemar? Y el tipo me dice, yo no puedo ser tan áspero como para hablar de esta forma, pero sí, en el fondo es eso. La vamos a llevar a un lugar donde le vamos a prender fuego y la vamos a quemar. Y yo le dije, ya. Esa hueá me gustó. Y la llevamos a incinerar, pum. Llegamos con mi suegra y la fuimos a incinerar. Y fue el cajón, tremendo cajón grandote. Y la vieja adentro, y cierran la puerta y prendieron el gas. Yo ese día llevé papel de diario fósforo encendedor. ¡Que nada falle! ¡Ocho horas, ocho! ¡Ocho horas a todo fuego! Y cuando la fuimos a sacar a la vieja, por fin de mierda, estaba crua todavía, güey. ¡Oye, qué increíble, güey! Al final... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Al final, logramos ya incinerarla. Y ellos sacaron y me la entregaron así, en polvo. Un tarrito, en polvo. Y yo fui, y hice su voluntad, y fui a mi casa y ahí la planté afuera de la casa. Porque ella quería que la entierren en el jardín de la casa. Y yo la enterré al lado de la puerta. Al lado, ya, para... Para pasar todos los días, por ahí yo paso curado, le erro la pasada y la piso. Culpa. Me aseguro que está ahí. Pero ahí la enterré. Pero igual la cagué, güey, porque ahora me salió una planta carníora, güey. No puedo tener ni gato, güey. Pero bueno. Terminé peleado con mi mujer, separado. Terminé en el norte, lejos, por allá. Me enamoré de una mina de estas de la tele, güey. Hermosa, chica, alta, delgadita, bonita. Bien, güey. Me enamoré, pero después descubrí que esa mujer era toda una mentira. Porque no tenía nada natural, nada, nada. El pelo no era natural, ni los ojos. Y las pechugas se las puso y se agrandó la cola así grandota, güey. Porque estas mujeres son capaces de hacerla de todo a su cuerpo, güey. Un cuerpo tan bonito. Cuando Dios fue tan generoso y le regaló un cuerpo bonito. ¿Por qué mierda? Tienen que hacerle tantas cosas, güey. ¿Sabes tú que hay mujeres que se sacan hasta las costillas para verse más culonas, güey? Yo lo encuentro una locura. Es como que yo me cortara las piernas para que la corneta me llegue al piso, güey. ¿Cómo se le ocurre? No. Pero, bueno. Es así, es así. Terminé separado, güey. Terminé separado, tratando de conquistar a una mujer que no me correspondía. Me volví para mi casa. Llegué a mi casa y antes de entrar a mi casa me tomé una botella de whisky y me emborraché, güey. Y me emborraché y entré donde mi mujer que la había abandonado hacía seis meses. Abandoné a mi mujer, güey, de gusto. Puta, ¿por qué? ¿Por qué? Me tomé una botella de whisky y volví de donde ella. Ahí era el único lugar donde la puerta del hogar estaba abierta. Y entré y me senté en la cama. Me saqué los zapatos, los pantalones, me metí en la cama y saqué los pies por debajo de la frazada. Y ahí estaban mis pies. Y yo le moví al dedo porque no lo podía creer que era mío. Y miré para el lado y al lado estaban los pies, mi señora. Como siempre en el mismo lugar, qué linda. Y un poquito más allá habían dos pies, güey. Yo dije, qué raro. Y conté, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pies. ¡Mi mujer está con otro! No, no lo quería creer. Me salí de la cama y me afirmé en la pared y conté de nuevo. ¡Uno, dos, tres, cuatro! No, está bien la weá, dije, me acosté. Oye. Pasan estas cosas en todos lados. Hay situaciones en la vida que a mí me enferman, güey. Y estuve bien enfermo. Llegué al hospital. Un día estábamos en el hospital y entró un tipo muy enfermo al hospital. Lo atendieron de urgencia. El médico viene, lo revisa. Lo quedó mirando y le dijo, ¡Enfermera, este señor tiene... Pa' dentro, la cena. Oye, viene... Ya, oye, y el doctor dice, este señor viene muy complicado, viene mal. Enfermera, por favor, prepárelo, tiene apendicitis, hay que operar de urgencia. Así es que prepáreme la zona, tiene que rasurar toda la zona ahí y déjemelo blanquito porque yo lo voy a operar. Llegó la enfermera y le agarró la miseria así al enfermo. Se la colgó para arriba así del capuchón, para arriba así. Y lo empezó a afeitar. El enfermo levanta la cabeza, la que iba mirando, le dijo, ¡Señorita, suéltelo nomás y se sujeta solo! Oye, pasan cosas curiosas, ¿eh? Con los enfermos. Un día... Un día me encontré con un tipo enfermo. Enfermo, andaba estítico. Seis... Tres meses que no iba al baño. Y tres meses harto, pongo. ¿Te imagináis tres meses sin ir al baño? Andaba hinchado, weón, deforme, weón, y mal, weón. ¿Y qué pasó? Nada, dijo, estoy enfermo, estoy estítico. Nadie me salva, nadie me ayuda. Fui a Estados Unidos, Argentina, Buenos Aires, Santiago. Las mejores clínicas, weón, nadie me soluciona nada. No sé qué hacer. Quiero hacer caquita. Y no hay probado con un numerólogo. ¿Cómo un numerólogo? Si te estoy diciendo que he visitado las mejores clínicas y los mejores médicos. ¿Cómo me vas a tomar la vida, un weón chamuyento? Pero prueba, tenés que tener fe, weón, prueba. La fe también es parte, weón, de la vida y eso te puede mejorar, weón. Y le encontró razón y fue donde el numerólogo. El numerólogo le dijo, ¿cuál es el problema? Estoy hinchado hace tres veces que no puedo hacer. Por favor, ayúdeme. Ya, vamos a ver lo que vamos a hacer. Dime, por favor, nosotros, la medicina nuestra va en base a la numerología. Así es que dígame, por favor, su fecha de nacimiento. Dijo 27, 27 de enero del 1, ya, del año 63, ya. Y buscó el 27, el 1 y el 63, los dejó ahí, los metió en un vasito y le dijo, ¿qué edad tiene usted? 50 años, el número 50, lo puso ahí también, y la dirección. Vivo en la calle 21 de mayo, 21 mayo, quinto mes del año, el 5 abajo, y el número de la casa, 369, 369, y le puso ahí adentro todos los frasquitos con números, los metió en un solo vaso, lo revolvió y le dijo, tómenselo. Y este, pum, se lo tomó al seco. Listo. Cualquier cosita que le pase, cualquier cosita, por favor, me avisa, porque a mí me sirve saber cuáles son los resultados de los tratamientos que hago. Por favor. Ya le dijo. Y se fue. Al otro día lo llamó por teléfono, lo fue a ver. ¿Qué pasó? No, dijo usted, no sabe nada. Usted es más que una clínica, usted es más que un médico, más que un cirujano. Usted es un genio. Usted me salvó. ¿Resultó? Sí, señor, resultó. Todo lo que no hice en tres meses, lo hice de un solo paraguazo. Tuve que bajar en chineo, güey. No le puedo creer. Entonces resultó. Sí, señor, resultó. Por eso se lo agradezco. O sea, pero hay un detalle. Si lo único que nos equivocamos fue en la dirección de la casa, porque me cagué una cuadra antes de llegar a mi casa. Oye, cuando nosotros... Nos pasaron tantas cosas en la vida. Fíjate que en todos lados, en el campo, de repente, cuando uno anda por allá viajando por el sur, un día pasé donde un amigo y tenía a su hijo un problema. El hijo le contaba al papá en esta onda su drama. Le decía, papá. Le digo, ¿qué pasó? Le pasó que resulta que me casé. Si sé que te casaste, porque estuvimos todos en la fiesta anoche. Sí, pero esa cristiana que se casó conmigo ahora se me fue a meter a la cama. Pero lógico, pues, si es tu mujer. Sí, pero yo qué cosa voy a hacer con ella, metí en la cama. Dijo, ¿cómo que vas a hacer? Vas a tener que portarte como un hombre y tener relaciones con ella. Pero, ¿y qué es eso, relaciones? No podís ser tan bruto. Yo te voy a pasar un libro para que tú tengas relaciones y hagas sexo con ella. Hazle caso al libro. Y fue a buscar un libro así grandote. Decía, mil quinientas formas de hacer el amor en la tapa. Autor Miguel Ángel Centella. Abrió el libro y empezó a leer. Punto uno, decía. Sáquese los zapatos. Sí, zapatos era la cuestión. Punto dos. Fíjese que su compañera esté acostada. Está lista. Punto tres. Sáquese la camisa. Bien la camisa. Punto cuatro. Cuatro. Punto cuatro. Los calcetines. Punto cuatro. No, punto cinco. Tienes razón. La señora tiene el libro. Punto cinco. Apague la luz. Y el guaso se puso contento. Bien, dijo, apagó la luz y cagó. No pudo seguir leyendo. Oye. Siempre pasa este tipo de cosas. Hay cosas que nos divierten mucho a nosotros en la vida. Salud, chiquillos. Yo me rasgo con la vuelta. Oye. Bueno. Yo le voy a contar una cosa que pasa siempre. Me ha tocado en este último tiempo ir a estos eventos de las empresas. Llega fin de año y el jefe se manifiesta con el personal y dice, atención personal, hoy día los voy a invitar a todos a una fiesta. Y los trabajadores, weón, felices en la fiesta. La fiesta con motivo de fin de año. Bien, los trabajadores. Bien. ¡Yujú! ¡Eso es un jefe! ¡Bien, jefe! ¡Yujú! La fiesta va a ser hoy día y con señora. Ah, no, pues bueno, ¿cómo? Con señora a la fiesta, mi amigo. Pero, ¿cómo? Con señora. O si no, no viene. Ah, bueno, ya dijo, voy a traer a mi mujer, weón. Y llegó con su mujer a la fiesta. Y entra a la fiesta y sienta a la mujer en un lugar donde están las otras mujeres, compañeras de trabajo, esposas de otros compañeros, y se juntan mujeres, mujeres, mujeres y mujeres. Y hombres por allá, y hombres y hombres, y los hombres que conversan y se toman unos tragos y pelan y hablan ellos de pie con un traguito en la mano. Y las chiquillas, mujeres y mujeres, conversan cosas de mujeres. Y las mujeres que conversan cuando están entre ellas, ellas conversan de arreglar la casa, de pintar, de cambiar el auto, una tele más grande, que el hijo está estudiando, que va a ser abuela, que mi nieto, y que van a pintar, y que van a ampliar, y que otro cerco, que las ventanas más grandes, que otras cortinas. Puro gasto, la weá, pero está bien, igual. Y los hombres por allá. ¿Te he dado cuenta que los hombres en los eventos así de trabajo se separan con un vaso al lado y conversan? Y siempre al lado hay un hombre que repite todo lo que dice uno. ¿Te fijas? Está linda la fiesta, sí, weón, está linda, sí, 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 está linda. Hay harta fiesta, sí, weón, harta gente, weón, sí, weón. Hay harta comida, sí, weón, hay harta comida. ¿Viste el pantalón rojo? Sí, sí, lo vi, weón, tremendo culo, qué negros, sí, weón. Eso es todo lo que hablan los hombres. Pero siempre, de por vida, se ha pelado a la mujer, porque la mujer, cuando va al baño, va a acompañar. Y siempre la han pelado, y yo creo que acá existe una gran realidad. Las mujeres, es cierto que se levantan a veces y no quieren ir sola al baño nomás, eso es todo. Voy al baño. Y pasan el dato, incluso a veces ni siquiera piden que la acompañen, sino que pasa el dato nomás en la mesa. Voy al baño, yo también, espérame, vamos juntas, yo también voy. Y parten todas para allá. Y uno se pregúntese qué crees que hacen tantas mujeres juntas en el baño, weón. Se afirmarán la puerta, weón, se... Se harán guardias. Se ventilarán, weón. O se harán barra, weón. Yo creo que se hacen barra. Se ven en esta onda así. ¡Mea luchita! ¡Mea luchita! ¡Hace una fuerza hasta la última gotita! Creo yo que debe ser así. Y... Y los hombres... Oye... Y los hombres... Los hombres, el gran secreto de los hombres es ir al baño. Y cuando van al baño... Yo, la verdad que es un secreto y pacto mundial que tenemos los hombres y que no se puede contar jamás. Pero como yo soy como soy, lo cuento nomás que weón. Los hombres, lo que menos tienen es gracias en el baño. Usted, chiquilla, entran al baño de hombres y no se preocupen porque no hay de qué asustarse. Están como castigados los hombres y con una mano en la pared y la otra en la miseria. ¿Crees? Y lo más increíble es que entra un amigo y el güón suelta la miseria para saludarlo. ¡Hola, viejo! ¡Hola! Oye, es increíble. Es así. Yo no entro después que actúo. No me gusta. Porque después que actúo yo entro al baño y luego sueltan su miseria y me dicen... ¡Bien, centellita! No, se ven cosas raras en los baños de los hombres, ¿ah? Un día estaba en el baño de los hombres y entró un tremendo viejo grandote gordo como un gorila inmenso, gigante y negro. Y se paró al lado mío y... Hasta el cierre sonaba fuerte, weón. Oye, y sacó su cuestión ahí, su tararira. Y... ¡Oh! Yo lo... Y bueno, lo vi, no, lo miré, lo vi, ojo. No, lo miré, lo vi, porque se veía. Tremenda cuestión. El mío arrancó aullando para dentro. ¡Oh, oh, 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 oh! Oye, no. Yo la verdad, las cosas que cuando vi eso llegué, pues que me mandé a cambiar. Me fui y lo quedé pensando, la verdad, nunca supe si este negro fue a mear o lo llevó a tomar agua, pues. No es una cosa rara. Bueno, amigos, muchas gracias. Buenas noches, ha sido un placer estar con ustedes. ¡Adiós! Miguel Ángel Alvarado Centella, desde Punta Arenas, comenzó su... ¡Venga, venga! Centella, venga, por favor. Venga para acá, venga, para acá. Recibe este aplauso gigante de todo el Patahual. ¡Venga para acá! ¡Venga! ¡Venga! Oye, hoy día, un triunfador... Venga para acá, venga para acá, por favor. Recibe este aplauso, esta ovación de todo el Patahual. Un hombre que comenzó contando el chiste en peñas. ¿Qué puede? Oiga, y miren las banderas magallánicas ahí que le traen para saludarnos. Estoy muy contento, la verdad, las cosas, muy agradecido de todo el cariño del público. ¡Feliz cumpleaños Centella! ¡Feliz cumpleaños Centella! ¡Feliz cumpleaños Centella, el cartel que está también ahí, las pancartas en el público! ¡Felicidades Centella! Lita fuerte, celebrar este cumpleaños. Mira, cuesta, cuesta, cuesta. Dale, 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 dale. Y... ¡Feliz cumpleaños Centella! Un homenaje de todo el Patahual, miren. Más de seis mil personas. Y todo el país. Gracias, buenas tardes. Qué bonito, bien. Oiga, y allá en su tierra también lo están celebrando. Sí, por supuesto, sin duda deben estar muy felices allá. Yo quiero cumplir una palabra. Me gustaría ver la posibilidad de que me alcanzaran una bandera de Magallanes. Por favor, ayúdeme. Porque, por favor, si puedo llegar a una aquí un ratito. Ahí viene. Por allá viene. Acáselo, préstamela. Allá viene una. Allá viene una. Ya, pues. Nosotros en Punta Arena tenemos un gran festival folclórico, que es el Festival Folclórico en la Patagonia. Y la última vez que estuve en ese festival, les prometí sobre el escenario que traería la bandera y se mostraría y se subiría la bandera de la región al Patagual. A este escenario lo prometí. Y acá hoy día cumplo, y cumplo con este triunfo muy bonito que me han regalado todos ustedes. Son muy amables, muy gentiles. Ahí está. Tierra de valientes, ¿ah? Tierra de valientes. Es aplauso para todos Magallanes, por supuesto. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Que nos ven a través de la pantalla de TVN hoy día arrasando, Centella. Déjeme decirle que este cumpleaños, este momento emotivo, este momento tan especial para ti, se merece que le regalemos también, de parte tuya, a todo el público del Patagual, algo más. ¿Podemos hacer alguna cosita más, Centella, no? Eh, no. Ahí le parroco, oigas, ¿no? Sí, por supuesto, cómo no, cómo no. Seguimos con Centella. El aplauso para él aquí en el Patagual. Muy bien, vamos. Vale, dale. Gracias. Bueno, la verdad que hay cosas que yo respeto mucho en la vida y hay ciertos humores que yo no hago. Pero hoy día voy a ser una excepción porque este chiste que voy a contar no tiene absolutamente nada de malo, nada, nada, nada. Y que habla justamente de... habla de una historia de un pueblito donde había una iglesia y mire lo que pasaba en esa iglesia. Este chiste, este es un chiste, es un cuento muy, muy antiguo y lo voy a confesar acá, muy antiguo. Pero lo increíble es que cada vez que lo he contado el éxito ha sido pero realmente extraordinario. Este me lo contó mi abuela hace muchos años atrás cuando mi abuela iba a misa porque mi abuela era tirada con onda pero era misa en ese tiempo que las misas eran largas cuando las misas eran cantadas. ¿Se acuerdan que las misas eran largas, largas, largas? No creo que haya alguien... Mi abuela se acordaba y yo sé que era larga porque la vieja se iba a la misa el viernes y llegaba el lunes a la casa. Era larga. Se arreglaba mi abuela para ir a misa, hermosa mi abuela, se arreglaba bien. Qué mujer más linda. Ella se ponía una falda corta y se pintaba bien los labios, los ojos, pestañas postizas, se ponía. Los calletes bien colorados, una peluca rubia. Era linda mi abuela, hermosa, quedaba igual que una maraca. Y se iba a la misa. Y claro... Oye... Y bueno, estábamos en este pueblo y llega una señora y entra a la iglesia y se fue a confesar a hablar con el curita. Estaba el curita, la recibe y ella le dice Padre, yo me quiero confesar. Porque resulta, Padre, de que mi hijo estudia en la universidad por allá en el norte del país y volvió a casa con un compañero de curso. Y el compañero de curso, un muchacho, un muchachito que es algo mayor que mi hijo y yo soy una mujer joven. Mi hijo tiene 20 años y este muchacho tiene 24 y yo soy una mujer joven, Padre. Y algo pasó entre ese muchacho y yo y yo lo encontré atractivo y él me miraba a mí, Padre, y yo cometí un error. Padre, yo pequé. Padre, me acosté con ese joven que es compañero de curso de mi hijo y engañé a mi marido, engañé a mi esposo, le mentí a mi hijo y fui infiel. Padre, me equivoqué, no sé, no tengo idea. Y el cura dijo, ¡No, no, 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 no! Pero es que, Padre, me va a perdonar. ¿Cómo se te ocurre, tremenda cagada señora, la voy a perdonar? Pero, Padre, ¡sále de la iglesia, mierda! ¡Sále! La echó. Y se fue para afuera. Al otro día llegó otra señora y dice, Padre, yo quiero hablar con usted. Dígame. Mire, Padre, dijo, yo quiero conversar con usted porque resulta que llegó mi marido en una empresa y trabaja en una empresa en el norte del país, una empresa minera y tiene unos días de descanso y vino con un compañero de trabajo. Padre, y le cuento, casualmente, ese compañero de trabajo, por esas cosas de la vida, cuando nosotros fuimos jovencitos, tuvimos ahí alguna historia fuimos como pololitos. Entonces, Padre, mi marido fue a comprar algunas cositas para comer algo y nosotros nos quedamos los dos, Padre, y Dios mío, Padre, usted sabe, pues, Padre, que donde hay cenizas, Padre, es porque ahí hubo una parrilladita. Padre, y yo, Padre, no me pude aguantar, Padre, y pequé, y me acosté con este hombre que no es mi esposo y engañé a mi marido y lo engañé y yo, y el cura otra más. Otra más. Pero es que, Padre, escúcheme, ¿cómo te voy a escuchar? Pero es que, salen ustedes de la iglesia. Pero es que, Padre, vente para tu casa, mierda. Soy vieja cochina. La echó, huevo. Tercer día, otra señora, mismo pueblo, y le dijo, Padre, y el cura, y el cura dijo, ¿qué te vas a dar a ti, mierda? A ver, ya estaba enojado, y el cura, pero, padre, ojo dijo, disculpe, ¿qué problema tiene? Mire, padre, mi marido me dijo, voy y vuelvo. Esto fue hace cinco años. Me dijo, con súper poquita plata, yo pasé mucha hambre y frío sin mi esposo, y lo esperé mucho tiempo, y un día tenía unos pesitos y me fui a un bingo, y jugué en el bingo, y lo perdí, no gané nada, y era las tres de la mañana, y me venía caminando para mi casa. Ese día estaba lloviendo, un taxista muy gentil detuvo su auto al lado mío, abrió la puerta de atrás del taxista y me dijo, señora, súbase, y yo le dije, no tengo plata, joven, voy a pagarle, y él me dijo, no importa la plata, pero yo no voy a dejar que por unos míseros pesos usted corra peligro o ponga en peligro su integridad física, señora, por favor, acepte subirse a mi taxi. Y yo me senté en la parte de atrás del taxi y el caballero gentil, muy gentil, me llevó hasta mi casa y no me cobró nada. Entonces yo le dije, muchas gracias, y le di la mano y sentí que su mano estaba helada. Entonces, padre, le dije, no desea tomar una tacita de café. Y el taxista me quedó mirando y me dijo, no será mucha molestia. Y ahí, le entré a mi casa, padre, y entramos y estaba todo oscuro y yo prendí la luz y cuando prendí la luz vi al taxista. ¡Oh, sorpresa! Era un hombre que medía casi un metro y noventa y tenía el pelo ondulado, color castaño, una piel café, unos ojos verdes, una mirada profunda, una barba de medio pelo. Andaba así con una chaqueta de cuero sin manga y unos tremendos brazos. Era una cosa impresionante. Y yo, ¡ay! Lo miré, lo miré y dije, no, 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 le voy a pagar nomás, sí, le pago nomás. Le pago, padre. Padre, y le pagué, y le pagué, padre, y le pagué, y le pagué, y le pagué y me aseguré, padre, le pagué, le pagué, padre, e incluso más me aseguré de no quedarme debiendo ni una chaucha. Nada, padre. Me acosté con él, padre. Padre, usted me va a perdonar. Y el curita la escuchó y le dijo, sí, la voy a perdonar. A usted la voy a perdonar. Pero para que yo la perdone, permiso. Me va a faltar agüita. Para que yo la perdóneme, usted va a tener que salir y juntar todas las pecadoras de este pueblo mañana aquí en este lugar. Quiero a todas las pecadoras de este pueblo, porque yo estoy cansado de las historias de infidelidad en este pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, padre, dijo ella. Y salió al pueblo y juntó a todas las pecadoras del pueblo, a todas, a todas, a todas, a todas, 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 todas. Al otro día. Hubo que hacer dos funciones, weón. Oye, ¿sabe qué? El curita hablaba y le decía, estoy cabreado de las historias de infidelidad. Todos los días alguien cuente una historia de infidelidad diferente y me vienen con miles de mentiras. Yo no quiero escuchar nunca más una historia así. Quiero que desde hoy día en adelante si alguien tiene que confesar algo así, quiero que venga y simplemente me diga, padre, me caí y yo sabré entender perfectamente cuál es el pecado que han cometido y no quiero volver a escuchar esto nunca más. ¿Estamos de acuerdo? Y todas dijeron, sí, padre. Y se fueron. Al otro día tempranito las viejas empezaron a caer. Padre, me caí, padre, igual me caí, padre, me caí dos veces hoy día, padre, padre, me va a perdonar, me saqué la mierda, padre. No, qué terrible. Fíjate que cambiaron al cura de la iglesia y llegó un cura nuevo que no tenía nada que ver con esta historia pero las señoras se seguían cayendo. Padre, otra vez me caí, padre. No, nos caímos, padre, que me estoy cayendo seguido, padre. Y este curita que no tenía nada que ver dijo qué raro que se cae tanto la gente en este pueblo. Yo creo que este es un problema de la municipalidad, nada más. Así que fue en otro pueblo, fue en otro pueblo. Así que dijo, este problema es de la municipalidad, por lo tanto, el alcalde es el único que lo va a tener que solucionar, dijo el cura. Y fue a hablar con el alcalde y le dijo, mire, señor alcalde, yo estoy cabreado de lo que está pasando aquí. Todos los días las señoras se caen, una señora se caen, la señora se levanta andando cuara y se caen, y van, y se caen, y se caen. Padre, me caí todos los días a contarme que se cayó. Ese no es problema en la iglesia, ese es un problema de la municipalidad. Y el alcalde que sabía la movida del otro cura se largó a reír. No le puedo creer. Así que se caen. Y el curita se enojó y dijo, pero mire, señor alcalde, por favor, no se ría porque esto es serio. Además, la señora suya se cayó cuatro veces la semana pasada. Muchas gracias, chiquillos. Buenas noches y nos vemos. Adiós. Consagrándose en el escenario del Patagüano en la larguísima trayectoria, 20 años. Este aplauso para ti, Centella, muchas gracias. Hoy, tú y cuando, aquí en el festival del Guaso de Olmue, desde Magallanes, desde Punta Arenas, Centella. Felicitaciones a Centella.